La demanda eléctrica baja, la producción renovable aumenta y se producen vertidos en horario de generación solar. Son los famosos curtailment, una clara señal de que algo tiene que cambiar en el mercado. ¿Se necesitan baterías y otras formas de almacenamiento energético? ¿Hasta cuánto es fundamental el desarrollo de un mecanismo de capacidad? De todo ello vamos a hablar en ON, el videopodcast del periódico de la energía. Comenzamos. Aquí comienza ON, el videopodcast del periódico de la energía, con Ramón Roca. Ya no se puede esperar más, es el tiempo de las baterías. Estén caras o no, España no se puede permitir el lujo de desperdiciar energía. Se han encendido las alarmas, se nos acaba el tiempo si no llegamos ya incluso tarde. Se están produciendo vertidos todos los fines de semana, incluso se ven curtailments en algunos días de diario. Los más de 20.000 megavatios de energía solar fotovoltaica comienzan a ver el gran problema de toda inversión a largo plazo, que no es otra que no poder cubrir con los actuales precios del horario solar. El apuntamiento va a más, el precio llega a cero con facilidad y la curva de pato cada vez es más generalizada. La fotovoltaica Amerchan, que cobra de lo que se vende en el mercado, no logra en estos momentos cubrir sus costes. Es más que necesario dar una solución a todo esto. Y sí, ya se está trabajando en una mayor integración de renovables, pero de momento solo hay algo más de 3 gigavatios de bombeo. Las baterías a gran escala no llegan y las interconexiones tampoco. ¿Qué hacer? Una de las fórmulas es la creación de un mecanismo de capacidad que ayude a desarrollar el almacenamiento energético en todas sus formas. Se necesita dotar de mayor flexibilidad al mercado, ya sea a través de la generación y la acumulación como a través de la demanda. Pero esta fórmula hay que desarrollarla bien. Hay mercados de capacidad en el mundo que funcionan, véase el Reino Unido. Hay maneras de hacerlo, pero sobre todo hay que tratar de fomentar el almacenamiento sin que se dispare el precio de la electricidad para el consumidor. Algunos piensan que se va a incrementar sí o sí el precio. Otros que se va a moderar. El caso es que si no llega al almacenamiento, la transición energética no va a dar lugar. Va a ser un fracaso. Es hora de ponerse las pilas. Por eso, este episodio de ONN, el videopodcast del periódico La Energía, se titula Es la hora del almacenamiento energético. La información en ONN, con Sandra Acosta. Hola Sandra, ¿qué tal? Hola Ramón, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo se siente un año más mayor? Bueno, pues un año más, como cualquier otro, ¿no? Hay que decir que ha sido su cumpleaños esta semana, el de Sandra, y es muy joven. No voy a decir su edad porque es una mujer, pero es rabiosamente joven. Venga, comenzamos con los titulares. El gobierno contrata a un gran bufete de Nueva York por 1,7 millones para tratar de no perder los bienes en el extranjero por los arbitrajes contra el recorte a las renovables. Así es, el gobierno ha decidido contratar a uno de los mejores bufetes de abogados del mundo en arbitraje internacional para tratar de no perder bienes españoles en el extranjero como la sede o las cuentas del Instituto Cervantes en Londres. Se trata del neoyorquino Curtis, Mallet, Prevost, Colt y Mosle, LLP, al que ha contratado directamente, sin concurso ni nada, por un valor de más de 1,7 millones de euros. El ejecutivo de Pedro Sánchez lleva decenas de millones gastados en despachos de abogados, mientras se niega a pagar los laudos perdidos con los inversores internacionales de renovables. Los grandes proyectos de baterías a gran escala llegan a España para dar estabilidad a la red. Según datos de Red Eléctrica, a los que ha accedido el Periódico de la Energía, a día de hoy hay solicitados acceso a la red, un total de 7 gigavatios de almacenamiento, de los cuales 2,2 ya han sido otorgados. La gran mayoría de estos proyectos son en modalidad de stand-alone y, según el operador del sistema, existen 52 proyectos enganchados a la red de transporte para unos 4,14 gigavatios de capacidad, mientras que a la red de distribución hay 113 proyectos para otros 3 gigavatios. Estas últimas semanas se han presentado ante el Ministerio los primeros grandes proyectos de baterías stand-alone, con hasta 200 megavatios de capacidad. Europa encarecerá los costes energéticos a la industria con la nueva reforma del mercado de CO2. El Parlamento Europeo ha aprobado la reforma del sistema que pone precio a las emisiones de dióxido de carbono en la Unión Europea, incluyendo dentro de éste al sector de la aviación y el transporte marítimo, un nuevo mecanismo denominado mecanismo de ajuste en las fronteras de carbono y un nuevo fondo social para el clima. Así, la Unión Europea aumenta la ambición en el comercio del CO2, puesto que las emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores del régimen deben reducirse en un 62% para 2030, en comparación con los niveles marcados en 2005. Según han declarado analistas de Vertis a este medio, la reducción de la oferta global de derechos de emisión a través del factor de reducción lineal del 4,3% anual a partir del año que viene, supondrá una reducción de la oferta de unos 84 millones, casi el doble de la tasa vigente hasta 2023. Además, habrá reducciones puntuales, lo que no sólo acortará aún más el mercado en general, sino que el precio más alto lo notarán más las industrias debido a la fuerte reducción de la asignación gratuita en la mayoría de los sectores. Y vamos con una última noticia que hemos publicado en el periódico sobre almacenamiento. Las baterías proporcionarán a las renovables la capacidad de evitar los vertidos y la canibalización de los precios. La hibridación con el almacenamiento de energía permitirá a las plantas de energías renovables tener la capacidad de gestión necesaria para evitar los vertidos y permitirá mitigar en parte la canibalización de los precios en las horas centrales del día. La capacidad de almacenamiento más importante en el mercado eléctrico español la tienen las centrales de bombeo que en los últimos años han adaptado su perfil de consumo a los precios bajos que la fotovoltaica está propiciando en las horas centrales del día. Muchas gracias, Sandra. Gracias a ti, Ramón. La conversación. Pues tenemos un protagonista para mí, que es un honor el que esté acompañándonos hoy para hablar de almacenamiento, a don Luis Marquina, presidente de Epibar. Muy buenas, Luis. Hola, Ramón. Buenos días. Tanto elogio me abruma. Bueno, tendrás que demostrarlo ahora cuando te podamos preguntar sobre almacenamiento. El otro día estuvisteis en el Congreso y yo os pude acompañar junto al Partido Popular y todo el sector del almacenamiento estaba allí unido, incluso parte que no era del sector eléctrico, etc. Ese tipo de jornadas son las que ayudan a que un sector tan importante como el del almacenamiento se desarrolle ya de una vez por todas. Bueno, antes que nada, Ramón, mil gracias por invitarme a tu programa. Mil gracias por tener también el almacenamiento en el centro del huracán, ¿no? Porque es que es un huracán donde estamos y el almacenamiento realmente ofrece muchas respuestas. Sí, pero mejor con quien manda que con quien quiere mandar, ¿no? Afortunadamente, Epibar tiene una relación muy fluida con el ministerio, no tanto con la CNMC, con la que nos gustaría trabajar con más fluidez, también con red eléctrica. Todos los operadores del mercado, hoy realmente están muy, más que operadores, todos los players que van a jugar un rol en el mundo de la energía, en el nuevo diseño del mapa energético y del modelo energético en el que nos estamos moviendo, realmente es que están muy por la labor de transformar este modelo, que es una tarea muy titánica, ¿no? Saber que el Partido Popular sigue en esa onda también es muy interesante, pero, bueno, yo creo que también son eventos que hay que leer en orden interno, ellos quieren también transmitir tranquilidad al mundo inversor, quieren transmitir de alguna manera la idea de que esto es un camino que tiene que corregirse en algunos aspectos, pero que no tiene marcha atrás, ¿no? En este sentido, creo que nosotros como sector respiramos con cierto alivio, no es la primera vez, ya habíamos escuchado mensajes muy interesantes en ese sentido, la presencia de Feijóo en Genera era un poco bastante emblemático, discursos de Juan Bravo, por ejemplo, en esa línea también, o sea, creo que en este sentido no es especialmente arriesgado lo que viene, ¿de acuerdo? Pero, evidentemente, lo que nos gusta es trabajar no solamente con... ¿Y qué tal con el gobierno? No, el gobierno... Bien, a ver, el gobierno para nosotros es el ministerio, y el ministerio tiene una tarea muy compleja, es decir, transformar nuestro modelo eléctrico es una tarea que legislativamente no se hace de la noche a la mañana, ¿no? Y entiendo que además con un operador de sistema que trabaja sobre premisas de máxima seguridad de suministro, etc., pues evidentemente no es sencillo ir al ritmo al que nosotros queríamos ir, ¿no? Yo en este evento dije que íbamos demasiado lentos, este del PP, y creo que íbamos demasiado lentos, lo que sí es cierto es que vemos que la senda es la adecuada, ¿no? Ya la estrategia de almacenamiento que se diseñó nos pareció impecable, muy ambiciosa, muy acorde con el PINIEC, también, o sea, todo tenía un cierto sentido, pero luego vemos que hay cosas que tienen que ir a más velocidad y que además tampoco entendemos por qué hay cosas que no se hacen con más rapidez. Te pongo un ejemplo. Hay un procedimiento de operación que es crítico para el almacenamiento, que es el 12.2, y está aprobado desde hace un año, un año y medio, y está en la mesa de no sabemos muy bien qué, pendiente de no sabemos muy bien qué, pero es que se han presentado más de 250 proyectos en una licitación cerrada el 21 de abril sobre hibridación, donde los 250 ofertantes asumen que no saben en qué condiciones se van a tener que conectar, porque ese procedimiento de conexión no está todavía aprobado, y sin embargo, se va para adelante, ¿no? Es decir, hay cosas que son ciertamente inconsistentes, hay cosas que, por otro lado, siguen una dinámica que nosotros intentamos ayudar, empujar, que esta piedra se mueva, ¿no? Hablas de que se va lento, pero ¿llegamos tarde o estamos todavía a tiempo? Yo creo que no se llega tarde, en absoluto. España tiene una red muy sólida y España no ha necesitado almacenamiento realmente hasta ahora, ¿no? Es decir, como sistema eléctrico vamos más o menos bien. La pregunta es si se la haces a los promotores fotovoltaicos, entonces ya es otra historia, ¿no? Porque ellos son los que, sobre todo los que han decidido ir a Merchant, como tú bien has dicho antes, pues empiezan a tener previsiones de precios que les asustan, ¿no? ¿Cómo se protegen de ese precio? Con el almacenamiento. Oye, yo si hay tres horas que se van a pagar o cuatro horas que las voy a pagar en un promedio, muy por debajo de un precio previsible, ¿no? Pero luego puedo venderlas a las ocho o nueve de la noche en precios muy por encima de lo previsible, compenso y me lanzo. De hecho, esta licitación de hibridación hay que entenderla como una apuesta por salvar un poco y proteger los activos fotovoltaicos y realmente más que porque sea un negocio independiente. Yo no sería catastrofista, creo que no lo somos. Ahora no creo que estemos en condiciones de perder más tiempo. ¿Y qué previsiones tenéis más o menos de poder decir, oye, el almacenamiento arranca en España? A ver, la Unión Europea no ha ayudado mucho tampoco. La Unión Europea trabaja a ritmos de elefante, ¿no? Y es una apisonadora cuando avanza, pero le cuesta moverse, ¿no? La Unión Europea ha probado... Sobre todo si se para, le cuesta arrancar. Sí, sí, no, generalmente no se para, ¿eh? No se para porque parece que se para, pero sigue una dinámica importante. Van a ser muy importantes las elecciones europeas del año que viene. Nos jugamos mucho Europa en ese sentido, ¿no? Pero bueno, quiero decirte que ha habido una especie de tapón en la Unión Europea que no ha permitido que cosas que el Ministerio tenía ya muy preparadas, como por ejemplo el lanzamiento de un mecanismo de capacidad o una mejora de las condiciones de las ayudas para según qué licitaciones de los next generation, pues se pudieran lanzar, ¿no? Y en este sentido, lo que entendemos es que el gobierno querría cerrar su ciclo gubernamental antes de las elecciones con un paquete de cierta visibilidad, ¿no? Sabemos que van a salir muy pronto una primera licitación de stand-alone solamente que probablemente se repita porque ha sido un éxito la de hibridación, se repita la de hibridación, o sea, hay cerca de 300 millones de euros todavía en subvenciones y por lo tanto, y seguramente esto irá acompañado también con una propuesta ya más abierta y más concreta y más clara de, como tú has mencionado, del mecanismo de capacidad o de un modelo de mecanismo de capacidad, ¿no? O sea, creemos que en lo macro serían esas cosas lo más importante y creo que ahí el gobierno va a dar pasos. Nos preocupa mucho lo micro, ¿no? Los pequeños detalles de cosas que no avanzan y que no se terminan de resolver y que a un promotor le genera tanta incertidumbre como no solamente la fotomacro, es más, le genera más la micro que la macro, porque la macro ya hemos visto que ha decidido que ir para adelante, ¿no? Lo decía Sandra, hay 7 gigavatios de solicitudes de proyectos stand-alone, 7 gigavatios, 4 en transmisión y 3 en distribución, es decir, aquí la gente ha dicho para allí que voy y para allí que voy, ¿sabes? No, no, desde luego que el almacenamiento ha venido para quedarse. Bueno, está llegando y se va a quedar, ¿no? Porque de momento lo que hay son solicitudes, o sea, no hay permisos todavía de acceso concedido, solamente uno en transmisión y uno en distribución, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el resto veremos cuánto queda, ¿no? Pero está claro que hay un apetito, un apetito inversor, que España, oye, en todos los perfiles de seguridad jurídica y de perfil inversor, hoy por hoy, en lo que se refiere al mundo de la energía, somos captadores de capital y, por lo tanto, hay muchas ganas de estar en España y de darle a España el impulso que necesita y tenemos que estar acorde en la parte regulatoria para terminarlo. Para el que no sea muy, digamos, dicho en estos temas, cuéntanos qué significa esto de stand-alone y qué proyectos ya están ahí sobre la mesa de los que podamos hablar. Mira, un stand-alone es una batería conectada a la red eléctrica, ¿de acuerdo? O en distribución o en transmisión. No está, una hibridación es una batería que está ligada, forma parte de otro activo renovable que es una planta fotovoltaica o una planta eólica, ¿no? Generalmente es la fotovoltaica, ¿no? Y, bueno, estas plantas stand-alone lo que tienen es la posibilidad de vivir de diferentes ingresos, ¿no? Siendo fundamental lo que es el trading de energía, es decir, cómo compro energía, descargo de la red energía en precios, en el momento que el precio está muy bajo y la vendo en los momentos que el precio está más alto. Evidentemente, hoy esto es muy visible porque el domingo tuvimos seis horas de precio cero y a las ocho de la tarde precios de ciento cuarenta y tantos, ¿no? O ciento sesenta y tantos. Es decir, si piensas, oye, si yo compro a cero y vendo a ciento sesenta, esto es una mina, ¿no? Claro, no es cada día, evidentemente eso es así. Y, por otro lado, a la medida en que vayan entrando en el sistema, muchos compradores en horas valle y mucha venta en horas pico, ese spread que se llama, este diferencial, se irá reduciendo, ¿no? Bueno, todo esto es un modelo muy dinámico, venimos de un modelo, la energía ha sido un negocio regulado, antes había un generador, distribuidor, consumidor, había unos precios pactados, o sea, es decir, vamos a un modelo mucho más complejo donde el almacenamiento incorpora una necesidad de expertise, de conocimiento de cómo se opera en un mercado, de en qué mercado se opero, de qué decisiones tengo que tomar respecto a la energía. Tengo un producto de energía a vender, ¿no? Hay gente que vende naranjas, otros que venden zapatos, van a vender kilovatios hora y tendrán que decidir cómo gestionar esos kilovatios hora para sacarles el máximo jugo. Es todo un reto para las empresas y es un reto, por supuesto, gubernamental también. Te decía de si podemos hablar de algún proyecto. Perdona, sí, a ver, es que los proyectos hoy son papelitos, ¿vale? Entonces es difícil, primero, porque los promotores cuidan mucho su confidencialidad, ¿no? Hemos visto proyectos en el entorno de los 20 megavatios para 3 o 2, 3, 4 horas y de repente aparecen proyectos de 200, 300, 400 megavatios. Honestamente, hay que tener valor, ¿no? Porque piensa que te enfrentas a inversiones muy importantes, ¿no? Y, claro, si tú tienes una visibilidad de ingresos muy cierta, ¿no? Y, oye, pues entonces, si es cuestión de dinero, pues dinero hay en el mercado, ¿no? Lo que hay es mucha volatilidad. Por lo tanto, contra tanta volatilidad, poner tantos ceros encima de la mesa es algo que no deja de sorprender. Eso quería preguntarte, ¿qué tipo de inversores son los que están llamando a la puerta del sector? No sé si son inversores extranjeros, de los grandes fondos, o también entiendo que habrá propias empresas españolas. Una muy buena pregunta. A ver, aquí hay dos perfiles de inversores. El finalista y el, digamos, el que arranca y el que inicia los proyectos, ¿no? Sobre todo lo hemos vivido en la experiencia fotovoltaica, como ha promocionado cualquier perfil, desde ingenierías, cuatro amigos, grandes fondos, etcétera, ¿no? O fondos medianos, ¿no? O sea, hay fondos que desarrollan los proyectos para que otros los compren y se los quede y los supere, ¿de acuerdo? Entonces, hay mucho apetito en los dos lados. ¿Qué ocurre? Que los fondos finalistas tienen mucha aversión al riesgo del riesgo promoción, que es un riesgo real, que a que tú solicites un proyecto no significa que te lo den, que tener el punto de acceso no significa que al final consigas la autorización administrativa, etcétera, ¿no? Pero hay mucho apetito en la parte finalista y como más hay un mercado en el medio que se cruza a precios importantes, hay mucho apetito a promotor, ¿de acuerdo? Entonces, realmente, no, en España, si mañana en fotovoltaica, por ejemplo, aparece en una subestación 10 megavatios libres, es que a la una y media ya han volado. O sea, es una cosa espectacular, ¿no? Porque hay mucho apetito en la parte promotora y mucho capital que es capital de caja, ¿de acuerdo? No es un capital estructurado, es un capital que no se financia generalmente, ¿no? En cambio, eso llega a un momento en el que crea un activo en operación y ahí lo que trabajan es fondos intermedios, capital, family, office, etcétera, para agregar y al final los grandes propietarios son grandes fondos de inversión que ya acumulan grandes cantidades de megavatios. Y entre medios y jugando un rol muy parecido, las utilities. La diferencia es que los fondos generalmente le dan un pase a los proyectos, ¿no? Los cuatro, cinco o seis años suelen venderlos y sin embargo las utilities se los quedan 30 años, ¿no? Y el hecho de que ahora, por ejemplo, España tenga uno de los precios más baratos dentro del mercado europeo, de electricidad mayorista me refiero, hace que los fondos estén más interesados, por ejemplo, en crear industria verde, en traer aquí fábricas de baterías. ¿Habéis testado algo del sector que quieran llamar a la puerta? Sí y no, les interesa muy poco porque son, es que son otros negocios. Es como si me dices, oye, mi hijo que viene a jugar al fútbol, perfecto, pues mañana nos lo vamos a esquiar. Y dice, no, es que le gusta el fútbol, ¿entiendes? Entonces, lo que están deseando es apostar, porque en España haya una energía muy asequible y muy competitiva, para que esa industria que va a venir, pero que en la que ellos no van a ser propietarios, ¿de acuerdo?, venderles energía en formato PPA, ¿de acuerdo? Es decir, son perfiles totalmente diferentes, ¿no? Un fondo finalista y un IPP que se llama, ¿no?, o un que son vendedores de energía, lo que quieren es clientes para vender energía. No se convierten en el cliente, ¿de acuerdo? Bueno, no sé si era el mismo perfil de fondo, pero a lo mejor si están interesados. No, o sea, están interesados y perciben que aquí va a entrar mucha industria europea, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que el IRA famoso, pues, ha puesto ciertas dudas, ¿no?, porque mucha industria europea que veía en España como una plataforma logística de grandes profesionales, con terrenos, con muy buena calidad de vida, y encima con unos precios baratos de energía, para instalar aquí, pero de repente, claro, vienen los americanos y ahora tienen, en Europa hay un cacao mental en este sentido y muy mal. Bueno, han intentado, ¿no?, contrarrestarlo con un nuevo plan verde europeo para tratar de crear industria, lo que no sé si serán capaces de contrarrestar a la ley IRA de Estados Unidos. Bueno, Sandra lo comentaba, es decir, Europa ya está tomando medidas, toda la parte esta de, en fin, el battery passport, por ejemplo, ¿no?, que es una actividad que está en proceso, lo que trata es de tener una trazabilidad, y si no cumples unas condicionantes muy específicos, pues, tienes un penalti, ¿no?, y en ese penalti, básicamente, se está aplicando a los productores asiáticos, ¿no? Por lo tanto, el Green Deal es una gran noticia, tiene que ir rápido, tiene que ser ágil, porque en este proceso de definición, Estados Unidos está creciendo su contenido industrial de una manera importantísima, ¿no? En el país esta semana había un artículo de Paul Krugman diciendo que el gran éxito de Biden es haber hecho real la política de Trump, ¿no?, que es haber conseguido llevar muchos, muchos millones de dólares a Estados Unidos para crear contenido industrial. Y por eso están necesarias las elecciones europeas del próximo año, que van a ser tan importantes para poder desarrollar toda esta industria. Luis, te voy a presentar a nuestros dos colaboradores de hoy, que probablemente, bueno, sin el probablemente, son dos de los que más saben de almacenamiento y mecanismos de capacidad en este país. Yo había quedado ya. Don Javier Revuelta, muy buenas tardes, socio de AFRI. ¿Qué tal? Muy buenas. Y Javier Colón, socio de Neuroenergía. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, no sé si queréis preguntarle algo a Luis y aprovechar que aún está por aquí, porque se nos va a ir ahora. No, 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 era broma. Tanto experto en almacenamiento me has intimidado. Hola, Javier. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo tengo muchas preguntas. Una regulatoria y una técnica quería hacerte. O sea, la regulatoria, muchos de los problemas de los que has hablado, yo creo que es regulación de detalle, que mi impresión es que está avanzando muy bien. Y, de hecho, algún proyecto se ha tramitado, es difícil, pero al final se están tramitando. Mi pregunta es más por la vía, una pregunta más de regulación relacionada con las cuentas, ¿no? Que siguen sin salir bien. Y a los hechos me remito que lo que está posibilitando el desarrollo de proyectos de almacenamiento son ayudas directas, subvenciones directas a la construcción, ¿no? ¿Cómo veis vosotros? ¿Qué tipo de propuestas hacéis? ¿Cuál es vuestra carta a los Reyes Magos del regulador desde un punto de vista regulatorio para incentivar económicamente que esto funcione? ¿Pensáis que es más seguir con ayudas al CAPEX? ¿O qué tipo de ideas tenéis? Gracias, Javier. A ver, la Subdirección General de Energías Renovables nos dijo, literalmente, el mecanismo de capacidad de hoy es la ayuda de los fondos Next Generation. Pero punto. O sea, hemos ganado año y medio para tener el mecanismo de capacidad. ¿De acuerdo? Es decir, ahora está cubriendo esa ayuda que necesitan los ingresos, ¿no? Como seguramente vosotros sabéis y nosotros en nuestros cálculos, hoy por hoy lo que sería el trading, ¿no? O sea, la gestión de comprar y vender energía. Y la participación en servicios de balance o en los servicios de ajuste estaría proporcionándote en torno al 60% de los ingresos necesarios para, con el CAPEX actual, tener una rentabilidad por debajo del 10%. No es ninguna... Por lo tanto, le faltan un 40% de los ingresos. Y esos 40% de los ingresos tiene que venir hoy necesariamente por un mecanismo de capacidad. ¿Por qué? Porque no vemos otra solución. Aparte de que el almacenamiento esté habilitado para participar en todos aquellos servicios en los que pueda participar y generar ingresos. Pero tampoco en tantos y tampoco son mercados tan voluminosos. O sea, participar en los servicios de ajuste, el ajuste está muy bien. Pero ¿de qué volumen de mercado hablamos? Igual hablamos de un mercado de 200-600 megavatios. Con pocos actores ya se cubre esa cuota. Por lo tanto, claramente, y un buen amigo mío, muy buen amigo mío, siempre dice que el almacenamiento es coste efectivo para el sistema. Hay que convertir y traspasar esa rentabilidad del sistema eléctrico al promotor. Hoy por hoy, eso se llama mecanismo de capacidad. Pero el gobierno es el primero que lo sabe. Lo que pasa es que hay que cuantificarlo. Nosotros lo hemos cuantificado. Nosotros decimos que necesitas un mecanismo de capacidad en el entorno de los 30.000 a 45-50.000 euros por megavatio instalado año durante 10 años. Eso sería una base con la que a partir de ahí puedes jugar y puedes tener una rentabilidad razonable. ¿De acuerdo? Si se está dispuesto a jugar en esos baremos, ¿entiendes? ¿Y eso cuánto es para euros, megavatio, hora en precio de la electricidad? Porque eso es lo que al consumidor le interesa saber. Si realmente el almacenamiento le va a subir la factura de la luz o no. No, no necesariamente. A ver, yo sí he dicho y lo vuelvo a decir que el almacenamiento encarece el precio de la luz respecto a las ofertas de energías renovables por sí solas. Lógicamente. Es decir, si en España se cierra una subasta solar a 24 euros en 2019 y a 31 en 2020 y eólica igual, si le metes almacenamiento y estás obligando al vendedor a vender energía en unas determinadas horas que incorpore almacenamiento, el precio va a subir porque hay un capex extra que le estás metiendo al activo. ¿De acuerdo? Pero no prevemos que esto dispare el coste de la energía por encima de lo que ha sido el promedio de los últimos 20 años. Yo, si lo hemos propuesto al Ministerio en un trabajo bien documentado que si queréis podemos compartir con vosotros será un placer. Es decir, si el Gobierno cerrara un PPA a 20 años a 45 euros megavatio incluyendo un porcentaje de almacenamiento se sale del mapa. Lo que pasa es que hoy no sale porque el incentivo está muy por encima porque vas a vender a 45 si estoy solo por la solar cerrando precios de mercado en 67 euros. Es decir, la posibilidad de ofrecer un PPA en esas condiciones es muy atractivo y estaríamos en precios muy competitivos respecto a lo que ha sido el precio de energía en España. ¿Algo que decir? Bueno, sí, no estoy de acuerdo. Precisamente la idea de coste-efectividad es que efectivamente nuestros análisis así lo refrendan que el coste de esos incentivos que efectivamente hay un coste necesario para que esto despegue es inferior a los beneficios que vemos lo que hay que pensar no es tanto así cuesta más o menos como decía Luis que un eólico solar sin almacenamiento sino que el ciclo combinado. Entonces la comparativa es el gas y el CO2 y piensa que a precios de hoy pues se está ofertando la energía en los ciclos combinados a ciento y pico y más bien incluso a ciento cincuenta que cien entonces la comparativa es esa, ¿no? Entonces sí, sí, yo estoy de acuerdo en que lo que hay que buscar es la manera de pasar ese digamos esa coste-efectividad a nivel de país de que no se beneficie solo el consumidor sino que el consumidor viabilice las inversiones para el promotor, ¿no? Javier, el consumidor y el promotor o sea, al consumidor no le va a llegar si no hay activos y para que haya activos tiene que haber promotores para que haya promotores tiene que haber inversores para que haya inversores tiene que haber señales de precio y la señal de precio es esta es decir, oiga, entre para competir con el ciclo combinado tengo un tope ¿de acuerdo? ¿por debajo de ese tope cabe renovables con almacenamiento? Sí, esa es la vía y entonces el promotor es el que lanza los proyectos los pone en marcha y le llega el precio de energía en condiciones favorables al ciudadano Por terminar con esta cuestión antes de haber pasado Javier básicamente tu respuesta si lo entiendo bien es que estamos ahora mismo a merced de que Europa autorice el mercado de capacidad cuando lo autorice que lo terminemos de diseñar porque la propuesta que se hizo fue un borrador al que le faltan muchos flecos es decir, que no tenemos nada que hacer más que esperar a que Europa nos dé el ok y es a lo que estamos ¿no? esperando Sí, lo que pasa es que Europa ya ha dado el ok porque el 14 de abril se publicaron por un lado los cambios regulatorios que propone la comisión que los lleva el Parlamento y el Consejo Europeo y por otro lado las recomendaciones digamos que la normativa que afecta al mercado eléctrico será regulación pero tiene su tramitación y le queda un año en cambio las recomendaciones son inmediatas ¿no? y una de ellas es que cualquier sistema que viabilice y que haga más factible el almacenamiento va a estar muy bien visto especialmente el mecanismo de capacidad pero si tuviera que haber otros por ejemplo subastas específicas etcétera que adelante ¿no? claro, esto el Ministerio lo ha recogido por fin como una como una gran como una gran noticia ¿no? Javier bueno, yo tenía no sé si es una pregunta o una reflexión yo sobre los servicios de ajuste que creo que publicaste un artículo hace poco que decían que el coste que había supuesto restricciones técnicas y servicios de ajuste para los consumidores en España habían superado los mil millones de euros en el último año en parte por la por la situación lógicamente energética el precio del gas pero en parte también por la alta penetración renovable que está provocando que haya más restricciones más servicios de balance y unos costes más elevados de desvíos ahí entiendo que el almacenamiento pues juega un papel relevante no sé si tanto para participar en esos servicios de ajuste que entiendo que también sino para que no sea necesario tanta tanta energía porque al final reduce las restricciones en algunos nudos puede reducir la necesidad de regulación secundaria no sé cómo veis esa parte para que el almacenamiento ayude reduciendo los costes además de obtener un beneficio participando en esos mercados a ver no sé si estoy muy capacitado para contestarte aquí y ahora a esta pregunta o a esta reflexión la comparto contigo si haría un apunte en otra derivada y es la necesidad y esto es una de las cosas que defiende OMIE por ejemplo la necesidad de crear un mercado de flexibilidad a nivel de distribución de acuerdo es decir que haya la posibilidad de que terceros agentes provean de servicios de almacenamiento o de balance o de no frecuencia en los nodos que van a estar congestionados eso es un mercado que es posible y que es factible y que se está y que eso por ejemplo si me preguntáis ¿eso está en la hoja de ruta del ministerio? no mucho y sin embargo creemos que es un tema importante la reflexión que haces la comparto pero no no sabría como veis el almacenamiento pues da mucho que sí da mucho de sí y tenemos muchas cosas de las que hablar por lo tanto Luis se va a quedar con nosotros también en el debate y continuamos Amara en Zero una compañía 100% transición energética tu partner estratégico para todos los proyectos relacionados con la transición energética Amara en Zero Energy Transition Key Partner Beyond Products and Services el club de la energía pues entramos en el club para seguir debatiendo sobre almacenamiento Javier querías comentar alguna cosilla más Sí, bueno quería llegar un poco al nivel de pequeña escala de consumidor final entiendo que las baterías no solo compiten ya con el precio de mercado sino que además te puedes beneficiar de ahorrarte costes de redes de peajes y cargos no sé cómo veis ahí la regulación entiendo que falta toda la figura de grado independiente las virtual power plants famosas a toda esa ahí queda mucho por hacer pero no sé cómo veis los mercados locales también de Omie no sé cómo veis el tema en esos aspectos Vemos dos cosas por un lado hay un problema de formación en la parte de instalación y sobre todo en la formación comercial los instaladores que instalan fotovoltaica en los tejados de las casas cuando les preguntas por almacenamiento no saben muy bien y sobre todo no saben vender los beneficios ni lo que implica porque la parte tecnológica es muy sencilla hoy hay sistemas de almacenamiento que es el plug and play no tiene no tiene especialmente ninguna dificultad pero convencer a un cliente de que casi duplique su inversión pero porque tiene un retorno mayor por A, B, C y D esto es lo que no es sencillo y en este sentido claro también es cierto que quien tiene que hacer ese trabajo sobre todo son las comercializadoras y la figura de la graduación independiente que es el que le tiene que decir oiga usted no se preocupe que yo gestione esa energía yo le gestiono su energía para que su consumo sea óptimo y los excedentes los vamos a gestionar de esta determinada manera y me convierto en un operador más que gestiono vía VPP como son los virtual plans o vía agregando territorialmente etc. esta figura es una figura que va a llegar en Alemania siete de cada diez unidades de autoconsumo están incluyendo almacenamiento en sus casas siete de cada diez es una cifra muy importante en España no creo que estemos por encima de dos de cada diez y sin embargo la gente está muy contenta porque hace una gestión mejor ahora hay dos tipos de perfiles el friki que está con su app y viendo no sé qué y el que dice oye ya tengo esto o hay una comercializadora que me ha hecho responsable oye y yo estoy encantado tú me envías rebaja mi factura esta segunda parte que creemos que es la buena hay que hablar masivo le queda todavía parte de regulación la figura del agregador independiente va a ser muy importante una de las cosas que le preocupaba a la Unión Europea y al gobierno español también era el asunto de tratar de reducir el precio pico es decir estos picos con los actuales precios del gas disparados se iban de madre eran unos precios que eran una barbaridad con el almacenamiento vamos a poder conseguir os lo pregunto a los tres que ese precio pico digamos se reduzca y ya la maldita curva de pato que tanto estamos viendo ya que se forma prácticamente todos los días vaya desapareciendo poco a poco bueno a ver de hecho una de las propuestas de la regulación de la reforma del mercado eléctrica especialmente el peak saving o sea hay que crear un producto o productos que directamente dinamiten esta cresta de la ola que a veces se convierte en precios fuera de lugar el almacenamiento por supuesto que va a contribuir porque lo que hace es achatar las diferencias o sea acorta mucho las diferencias entre el spread y entre el precio o sea entra más energía en el sistema a precios más bajos porque esa energía la has comprado en precios más baratos de acuerdo si no tienes nada que profecer y solo dependes del gas y el gas viene disparado evidentemente el precio pico es difícil recortarlo en esto Javier es un aquí tienen que venir en la mano con renovables en un sistema en el que tengas un poco de almacenamiento pero tengas que cargar por la noche con ciclo combinado vas a descargar a ciclo combinado dividido por suficiencia es decir ciclo combinado y más caro todavía pero claro como estamos en esta situación conocida de esos precios bajos todo lo que sea cargar con mucha frecuencia en precios bajos te permite descargar barato y seguir teniendo un ingreso suficiente o sea que nuestros escenarios desde luego si con mucho almacenamiento cuando habla de que si que lo vemos coste efectivo a nivel de país es precisamente porque lo que nos gastamos en dar un incentivo a los almacenamientos tenga la forma que tenga aunque esa es ahora la gran pregunta el abaratamiento en horas punta hace que compense al consumidor y podremos ver a lo mejor que haya proyectos de almacenamiento a merchant dice venga lo loco bueno es que a ver lo que es lo que me llamaba el stand alone básicamente son proyectos merchant pero merchant entendido como lo entienden otros activos es decir la energía que tú vendes a merchant a mercado tiene que venir de algún lado la fotovoltaica viene del sol pero es que la de la batería viene de la propia red comprendes por lo tanto todo el stand alone es mercado puro y duro donde compras barato y vendes caro es así de sencillo es como comprar naranjas en un huerto y venderlas en el mercadona oye si el precio está de 0.16 a 3.66 ese es mi diferencial de acuerdo entonces el modelo stand alone claramente es un modelo apoyado 100% merchant que además puede prestar otros servicios y tener o sea se habla mucho y lo escucharéis mucho lo que se llama en almacenamiento el revenue stacking stacking es capas es decir son ingresos por capas es decir un poquito de aquí un poquito de aquí y el reto es cuando tú vas al banco con un poquito de aquí un poquito de aquí dile que hará que te financie el 80 o el 70% de ese poquito de aquí un poquito de aquí claro se vuelven locos esta semana es clave para el plan nacional de energía y clima se va a reunir el ministerio con buena parte o no con todos ya les gustaría pero bueno con gran parte del sector ¿no? y hemos visto que en el primer PENIE que en estos dos tres primeros años pues una de las cosas que ha fallado ha sido la previsión que tenían con el almacenamiento prácticamente llegar a esos seis gigavatios que querían tener a 2030 es imposible que lleguen o sea nadie va a poder montar esos tres gigavatios de baterías a día de hoy o ya no digamos centrales de bombeo ¿qué esperáis? ¿creéis que va a ser más moderados el gobierno a la hora de hacer previsiones o al revés o incluso como ahora se va a acelerar todo a lo bestia prevision mejor que haya un boom de almacenamiento y nos vayamos a 10 gigavatios por ejemplo a ver nosotros renunciamos a hacer una a hacer una valoración cuantitativa así no te pilla los dedos no es que no tiene ningún razón de ser es un movimiento muy especulativo porque es que el argumento nosotros somos un compañero de viaje de las renovables por sí solo tiene muy poco sentido si no hubiera renovables el almacenamiento tendría muy poca lógica en cambio es un elemento fundamental de las renovables entonces dime cuántas renovables vas a crecer más y te diré cuánto almacenamiento vamos a necesitar más entonces si queremos que se va a duplicar el almacenamiento previsto lo que pasa es que hay capacidad se está levantando toda una industria en torno al almacenamiento y se va a poder ir más rápido lo que lo que queremos piensa que la tramitación que tiene sus incertidumbres en el fondo es mucho más rápida que una o sea que tiempo que puedes perder ahora lo vas a poder recuperar más adelante y lo he probado el ministerio quería cerrar el 23 con 600 megavatios de almacenamiento otorgados y los va a conseguir con lo cual aunque su objetivo del PINIEC son los 6 gigavatios en el partido a partido el partido de este año van bien y con los 600 megavatios que querían los van a conseguir pero por eso os comentaba lo del bombeo el bombeo por ejemplo una de las cosas que más se queja es que se ha quedado sin puntos de acceso por ejemplo porque las renovables están yendo a por esos puntos que digamos con conexión sincrona entonces dicen y se los acaba adjudicando red eléctrica a ellos y entonces deja fuera todas estas centrales de bombeo que es donde se podrían enganchar y es de lo que se quejan con este tipo de cosas no sé si a lo mejor el gobierno debería tenerlas en cuenta o a través de red eléctrica no sé vosotros qué opináis yo por hacer un pequeño apunte es decir el bombeo lleva 70 años en España es decir no es un desconocido que acaba de venir todo el mundo sabe cómo se comporta es decir no sé si ahora se pueden hacer ajustes esto viene de un histórico que hay cosas que no se entienden por ejemplo no se entiende que el proceso de tramitación y construcción de una planta de bombeo que son 7 años 8 años el punto de acceso caduca a los 5 tienes acceso cuando vas a conectarte no tienes acceso 7 años pero un poquito más pero sigue justo van muy justos por lo tanto claro como un promotor de bombeo entonces yo creo que el bombeo hay que tratarlo como algo independiente también entendiendo los recursos hídricos que tenemos el problema de contestación social que hay o sea es un tema de enorme sensibilidad nosotros no hacemos ruido nos colocamos en media hectárea estamos ahí tranquilitos ofrecemos valor al sistema generamos industria es otro perfil y ofrecemos otros servicios porque también está claro que el bombeo tiene enorme enorme utilidad tengo una última pregunta técnica y porque ahora mismo bueno el gobierno tiene una ambición muy grande de hecho yo hablo siempre de 12 gigavatios no de 6 porque no hay que olvidar que el almacenamiento que mete el gobierno en el PENIEC incluye el de las termosolares que a todas luces no van a venir luego el almacenamiento que traían sigue faltando si queremos sustituir esos megavatios termosolares por fotovoltaica eólica con almacenamiento entonces yo hablo siempre de 12 gigavatios suponiendo que realmente diésemos con la tecla de un mecanismo que económicamente los viabilice como combinación de ese mercado de capacidad o estas baterías que behind the meter yo creo que podrían dar una sorpresa positiva ¿no? un millón de baterías un millón de hogares hay 6 millones de chalets pues un millón solo multiplicado por 2 kilovatios ya son 2 gigavatios es decir que pueden aparecer una capacidad muy grande mi pregunta sería si por el lado del suministro si veis algún posible cuello de botella ya sea por la vía de los materiales no sé si el níquel cobalto manganeso o el fosfato hierro si veis algún tipo de cuello de botella o simplemente no tanto los materiales sino la cadena de fabricación es decir si vienen si económicamente pueden venir 10 gigavatios la cadena de suministro la veis ahí o eso puede ser un yo creo que deberíamos empezar un nuevo programa porque esto da para hora y media si si no gracias Javier yo creo que es un tema muy interesante porque el litio por ejemplo ha bajado casi un cuarenta y tantos por ciento ¿no? ha bajado muchísimo el precio no los en disponibilidad porque Elon Musk dice que no puede baterías y coches dice que tiene que escoger entre la Powerwall o el coche ¿no? si entonces yo estoy un poco perdido ¿no? no básicamente porque lo que ha habido es en la medida en que está creciendo la demanda lo que está es creciendo el número de proveedores ¿no? entonces cada vez hay más fabricantes o nuevas líneas de producción de carbonato de hidróxido de hidróxido de hidróxido que son los dos componentes fundamentales para las baterías entonces ¿qué ocurre? que de repente el vehículo eléctrico en China ha pinchado las subvenciones han terminado hay una mayor volatilidad del precio y de repente el vehículo eléctrico que es el gran driver del mercado del litio se ha estancado baja el precio es decir es una pregunta que tiene muchos interrogantes ¿no? por la parte de las materias primas tiene que abrirse nuevas minas tiene que tiene que crearse esa cadena de valor que produzca los carbonatos y los hidróxidos lo más posible lo más cerca posible y en esto en España tenemos una oportunidad importantísima lo más cerca posible de lo que sería la fábrica de baterías y luego hay una parte o sea en un mundo perfecto no veo un problema de suministro pero es que este mundo está bastante loco entonces ¿qué va a pasar con la relación China-Estados Unidos? ¿cómo va a evolucionar la relación de Europa con China? eso sí que nos preocupa pero como a todo el mundo y para cualquier tipo de producto incluso los movimientos que está habiendo ahora ¿no? de la nacionalización de esos activos de minería y porque claro todo el mundo dice bueno ahora yo quiero convertirme en el nuevo suministrador de materias primas y está habiendo movimientos interesantes al respecto Luis Marquina muchísimas gracias se nos acaba el tiempo y estoy seguro de que en ON vamos a seguir hablando de almacenamiento no este año sino durante muchos años porque porque como decimos el almacenamiento ha llegado para quedarse Javier Revuelta y Javier Colón muchísimas gracias por habernos acompañado y les esperamos ya en el próximo programa dentro de 15 días en ON el videopodcast del periódico de la energía